Ok, miren esta, a ver, a ver, a ver Ahí mira, miren la que habla, ni quiera puede ver desde ahí, güey Sus lentes parecen la botella de abajo, güey, a ver Ok, vénganse pa'cá Vamos para acá Ahí hay un árbol, pinche más Ahí hay un árbol Ahí hay un árbol Ahí hay un árbol, pinche más